Tienen que resolver sus propios problemas Bueno, hola a todos y bienvenidos a PixelFox Estamos de nuevo aquí en Oxígeno No Incluido Mientras vemos como superan estos pequeños retos, estos chiquitines Los cuales, como ya se imaginarán, tienen muchos retos Muchos retos Pero bueno, lo principal es esto Esta es la columna vertebral del alimento Si estos de aquí van a ser la de la energía, estos van a ser el de los alimentos Porque nos van a dar una cantidad de agua fresca constante Ahora, esto, esto todavía no lo he mandado a hacer por varias razones La primera, la energía No voy a ponerla a menos de que tengamos ya bastantes pilas Que podrían, por ejemplo, ser Mira, hasta podría haberlo apretado un poquito más ¿Lo hago? Ahí veo Lo debería ser Ahorramos espacio, pero ciertamente las pilas se calientan Deberíamos dejarle pasar un poco de aire Mira, si vamos a dejarle un poco de espacio Nada más porque ignoro Lo que podría suceder, ¿ok? Porque no quiero arriesgarme en eso Descubrimos con esto Que nuestras semillas de árbol Utilizan agua contaminada Lo cual está excelente Vamos a mandar a construir, de hecho, lo antes posible Y vamos a mandar a construir esto lo antes posible Bien, limpiaron agua Vamos a seguir levantando toda esta agua Mientras se pueda Y aquí también ¿Ok? Toda esa es agua utilizable, ¿ok? Es agua que podemos seguir aprovechando Es fresca, es agua fresca Es la mejor agua que podamos tener Y por último En esta parte de aquí Tenemos que poner Una inteligente ¿Ok? Una pila inteligente Nuestra cocina Por si no lo he dejado claro Va a estar aquí arriba, ¿ok? Ahí estaba nueve ¡Excelente! Todo bien Vamos a decirle Separado ¿Ok? Bueno La primera etapa de siesta, supongo Y miren toda esa agua sucia Agua sucia que podría estar alimentando nuestros baños Vamos a tener que hacer varios cambios, chicos Varios cambios A ver Hay que tener mucho cuidado con lo mueva aquí Porque una vez que lo mueva Podemos quedarnos sin baños un tiempo Entonces Yo creo que sería buena idea Venir a dejar unos cuantos por aquí Algunos baños que puedan usar como sustitutos Tal vez por aquí a lo lejos Después de que terminen de limpiar todo esto Si llegarás Yo no creo que llegues ¡Campeona! Lo hiciste Felicitaciones ¡Wow! ¡Qué aventada! Literalmente es como meterte a un cenote A algo así en un hoyo Y esperar llegar al otro lado Yo aquí Yo creo que ya podemos venir a acabar O sea Todo esto Comenzando primero por acá Y luego con un 7 Por acá ¿Ok? Vamos a ver que llegó Comida 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 Punto ¿Ok? La mejor calidad Esto tiene que ser la mejor calidad Para mis chiquitines Sin duda Gracias por trabajar en esos tubos Les lo agradezco muchísimo Bien Ya ven Toda esa agua se está aprovechando ¿Qué si va para acá? ¿Qué si va para allá? Nah No pasa nada Simplemente la convertimos en botes Esta agua de acá La convertimos en botes O sea Se acabó ¡Wow! ¿Te estás gastando el agua de aquí? No ¿Por qué estás limpiando tanto? Puede ser que estás en un bucle sin fin Siempre la misma cantidad ¿De dónde está bajando esa agua? Todo lo demás pesa igual aquí No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Gracias 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 por todos los que están trabajando aquí Para bajar eso Yo Estoy Agradecido Ok Bien Ya tienen un acceso directo Ya pueden Por favor Venir a trabajar esta parte Ok Excelente Hasta ahorita todo va muy bien Todo va excelente ¿Orgánico? Habíamos dicho que aquí es orgánico ¿Suelo cultivable? No Ah ¿Suelo cultivable? Sí Orgánico Aquí está orgánico Ah Suciedad contaminada Y ocho Muy bien Muy bien Gracias Ahora bien Tenemos que venir a cerrar aquí Y lo mismo Tenemos que poner nueve En serio ¿En serio? ¿Haces todo ese camino? Campeón Tienes un problema Pero no lo hago Porque Me va Me puedo provocar Que se cierre Ok Quiero que se cierre Gracias Gracias Chicos No lo quiero decir Pero Esta es comida ¿Podría tener una granja de hatch aquí? Oh Claro Aquí abajito podría tenerla Y con un sistema Podría ir subiendo todo Me gusta Ah Genial Ahora me dices Que no puedes alcanzar Ahora sí Supongo que ahora sí Debes poder alcanzar Bien Más investigación de Fox No, no, no Ni descanses Ni lo pienses Ni lo sueñas Ok Toda la lista Toda la lista Vas a tener A ver Chicos Requiero todavía Que vengan a trabajar Aquí Y luego seguiremos Tirando el agua Para acá Ok Hacer todo esto Lo más compacto posible Eh Ya empezó el estrés Nails Tú estresada Nails ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho la vida Además de tener un jefe Como yo? Yo creo que sí Se buggeó Eh Ok 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 Gracias Qué bueno que aplaudes ¿Quién viene ahora? Ya entendí Porque estaba estresada Bien Tenemos que venir A destruir Esta escalera Y esta escalera También Y por eso Vamos a tener que mover Un poco los cables Ok Ah Te voy a mandar A hacer una puerta Aquí Y todo esto Olvide mencionarlo Chicos Nivel 9 Ya por si las moscas ¿No? Por si se les va Solo quiero que lo tengan claro Ah Eso de los cables Va a tener que cambiar Chicos Eh Si Esta Línea de cables No va a poder ser Va a pasar por aquí Y le vamos a aumentar El nivel 9 También Todo esto me urge Ey Gracias Había olvidado Este pequeño detalle Y este de aquí Que no lo han venido A hacer Desde hace rato Bueno A ver Bien Y chiquitines ¿Qué les pasa? Qué bonito Esto es lo que creo que es Estamos consiguiendo tela Eso me huele a trajes Geniales Los trajes son muy buenos Son los usanditos los trajes Sura Bueno Continuamos Eh ¿Dónde están todos? Tenemos siete duplicantes Se me hace muy raro Que se me hayan quedado Dormidos a tu tiempo Bien Gracias Ok Solo nos hace falta Dos Dos casillas más Y podremos venir Empacar todo esto Bien Tiene el barro por ahí Excelente Gracias ¿Por qué no han venido Hacer esto? Nivel nueve Hola Nails Te voy a dejar descansar Ok Be happy Be happy Be happy Ándale Suéltate Ve por allá No seas lo tuyo Gracias 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 Tfunk ya sabe Que se dedica A esto ¿No? A trabajar Y estudiar Igual nivel nueve Gracias Y ya vamos a ir poniendo Esta pila inteligente De este lado Con el único material Que tenemos Claro está Ahora El punto Es que no solo Requerimos Esta pila inteligente Requerimos Que esté su cable De manera inteligente Por ahí Ok Todos Tienen que hacerle caso Al cable Todos Tienen que ponerlo A nivel nueve A este Ok No hay excepciones Así tiene que ser Ahora Tenemos que poner Este Cuidado A este nivel Y prepararnos Para cerrar Todo esto Ándale Cómele Cómele Sigamos a esto Ok Sigue esto Cuidado Cuidado Se ve horrible Acá Tenemos comida Echándose a perder Ahora De poco a nada ¿Qué les parece? Más bien De poco a mucho No sé ¿Qué estoy diciendo? Este Vamos Tenemos que seguir Con esto Aquí ya podemos Abrir Sin ningún problema Dude Está la comida Tirada ahí Ahorita que ponga El sistema De corriente Vamos a poner Ahí de verdad Un buen Refrigerador Se los prometo Yo que vamos a poder Hacer un hueco Así Genial No No requiero Que hagan eso Requiero Que construyan Aquí Siglo 66 Yo creo que vamos a llegar Al 70 Ok Chiquitines Si yo sé que tienen hambre Esto se está llenando Ya es poca broma Esto Ok Vamos A empezar A conectar Tubos Sé que lo puse Por arriba Sé que ahora Parece una mala idea Pero ya va Ok El primer puente Y si Por supuesto Requiero que sea Nivel 9 Todo esto Toda esta construcción Así lo antes posible Piedra lejía Mis niños Mis nenes ¿Dónde están? Uf Gasté mucho hierro ahí Bien Ahora Tenemos que Venir a sacar esto Y a partir de ahorita Vamos a empezar a meter Este material Ok Este es el que nos importa Ah Creí que venías a trabajar Bueno No importa Vamos a ir poniendo Más casilla Y esto Por ejemplo Nivel 9 Empezamos a deconstruir Y lista ¿Qué nos llegó? Vamos a visitar Uh ¿Cuál es mejor? Bueno Este por que ser más Sencillamente Lo voy a traer Ok Baños aquí Yo creo que sí Uno Dos Tres Y vamos a poner acá Uno Dos Tres Ok Porque vamos a hacer Una locura Por aquí Excelente 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 Podemos mandar a construir Estos Así de sencillo Estoy contento Ahora veamos Esta boquilla Va a estar aquí No con ese material No con este material Y tenemos que ponerle Un sensor Ahí también Ok Vamos a ver Donde está Donde está Nuestro sensor Sensor de líquido Vamos a ver Espantes Adminusensor Hidrosensor Aquí estás Y con un cablecito Pup Conectadito Estaría esto De lujo Descanso Descanso Todo esto Nivel 9 Todos estamos contentos Aquí abajo A ver qué tal Sorry Olvidé mandada De construir esto Ya muy bien El cable El cable Es el que te alimenta A ti Es el que va a alimentar A este Y a todos Nosotros Habrá un problema Ok El agua Pasará Si El problema Es el agua Cuando se estanque Ok Cuando el agua Se estanque ¿Qué vamos a hacer? Supongo que tengo que poner Por aquí Alguna clase de plan B Ajá Algo así Una clase de válvula Algo que cierre Sería lo ideal Ok Hay alguna por aquí Que tengamos Sé que esta se programa You can shut up Ok Pero Supongo que si Esa es la que voy a tener que poner Tengo que romper Uno de estos Que creo que va a tener que ser este Lo voy a tener que romper Ahora Uy Pareciera que la temperatura Aquí no está siendo tan ideal Como aparentaba Eso es muy sencillo Aquí vamos a poner consumible Y vamos a poner Carbón Ok Ok Está bien Nice Gracias 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 Nos esforzamos Nos esforzamos Chicos De hecho No les voy a mentir Me gustaría venir a medio Cerrar esto Bueno De hecho Aquí tendría que poner De estas Ajá Ups Estamos quemando carbón A lo tonto Porque no están conectados Oh dios mío Por favor Conectenlo ya No Nada Falta los cables De aquí abajo Chicos Chicos Vamos 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 Chip 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 Construyelo una vez Construyelo una vez Eso 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 Ya Ya puedo estar tranquilo Ok Baterías llenas Ahora Yo sé que estamos utilizando Este sistema No pasa nada Vamos a crear una puerta Aquí por el momento Y vamos a poner Un bloque Aquí por el momento Ahora tenemos que dejar Subir Unas escaleras Ok La cosa más sencilla del mundo Subir escaleras No debería costar nada Debería ser algo fácil Parece fácil Pero es difícil En realidad Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Así de sencillo es esto Ajá Bien Y aquí vamos a poner Esta fantástica válvula ¿Dónde está mi pequeña válvula? Aquí estás ¿Cómo lo vamos a manejar? Deberíamos agregar una clase de señal Ok Que nos diga cuando ya está lista el agua Pero lo cierto es que no la vamos a tener Entonces nada más tenemos que poner algo que me diga Sensor sí o sensor no Ajá Y ya Limitarnos con eso Por supuesto Si tengo varias intenciones Ok Como por ejemplo Poner un plantillo de flores Para poder Estarlas alimentando Con agua fresca Pero bueno Ya está cerrado aquí Yeeey Por ahora Todavía nos faltan muchas cosas Ok Ok Nice Sabía que se podía Gracias Jejeje Estamos subiendo Miren chicos Subimos Aquí hay que desmantelar Y aquí también hay que desmantelar Digo Esta es una subida Momentaria Ok chicos En serio Ok Por todos esos campeones Que no han hecho ahí su trabajo Es que les puedo decir Aquí podría tener La parte de los árboles Y el agua fresca Que entre Podría tener un objetivo De final De llegar aquí Pero si no Se podría ir A una zona de investigación Interesante Por ejemplo Aquí ya esta parte La tenemos un poco abandonada Que les parece Si ponemos el suelo Aquí Y ahorita lo vamos a cambiar Por fantástico Wow ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron esto? Wow Es medio mágico No sé cómo hicieron eso Construir esto Y no quedarse atorados Adentro Bueno no importa La cuestión es que Aquí Vamos a agregar Nuestro otro sueño Ok Gracias Excelente ahí Muy bien Buen trabajo De todas maneras Estamos en el ahorro Incorrecto Tenemos que hacer crecer Esto de otra forma De hecho Les voy a decir Cuál es la realidad Tenemos que hacerlo Por aquí afuera Ok Ajá Así como suena Tenemos que venir A picar todo esto Y hacerlo por fuera No suena tan cómodo Cuando uno lo dice así Bueno Hay cosas por hacer No paso por ningún tubo Ni nada ¿Verdad? Esto Ahí va Está subiendo Está subiendo Tenemos que prepararnos Para lo que sea Que pueda pasar Podría ser Inclusivo aquí abajo Dicen que no puede subir Pero es porque Nada más No tienen una escalera Para hacerlo Ok Vamos a darle un espacio Para que si lo puedan hacer Sí Tomen aire Tomen aire Esta parte lo entiendo O sea es difícil No les voy a decir que no Gracias 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 Muy buen trabajo Bien Leñamiento Más comida Bueno Toda esta parte De aquí arriba Ya está Así que vamos a demolerla Y vamos a crear Nuestra súper cocina De lujo Ciclo 70 Bueno chicos Ya tenemos hecho Nuestro súper generador Ya lo diseñé bien Ya lo pensé bien Y aquí voy a poner Una granja de hatch Aquí abajo Pero mucho más apretada Y alargada Para que puedan Reproducirse bastante O no reproducirse De hecho lo estoy pensando De dejar de manera salvaje Ahí dentro Al fin y al cabo Lo único que necesitan Se me antojó mucho Estos huevos Lo único que necesitan Es que les estemos dando comida Y les podamos dar Mucha arena Así Como lo dije Arena La arena Es lo que los va a mantener Vivos Bien Bueno Como siempre Les puedo invitar A que dejen un like Suscribirse Si no están Suscribirse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego Bye bye Chau